Música 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 Estamos en Michoacán Va, está en ti Música 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 Para juntarme con un Consigador mío que se llama Teo Ese cabrón Me contactó, me dijo Yo tengo una moto, si quieres Eres bienvenido a recorrer el estado de Michoacán Conmigo, es otro ejemplo de la hospitalidad Mexicana, aquí me encuentro En el medio del central Haciendo la maleta otra vez Alistándome, preparándome Para una aventura Michoacana, vamos Música Pues amiguitos, vamos en camino Para conocer el volcán Paricutín Que según algunas fuentes es el volcán Más joven en el mundo y según otras fuentes Es el volcán más joven en las Américas Pero ahora estamos en San Juan Nuevo Que todo Este pueblo es el nuevo pueblo Que se fundó cuando El pueblo viejo, San Juan Viejo Quedó sepultado por una erupción De lava del volcán Y ahorita vamos para allá Acompáñanos Música 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 Parece como si estuviéramos en el medio de la luna Otro mundo Música Ahí está Las ruinas de la iglesia de San Juan Viejo La única cosa Que sobrevivió Todo el mar de lava que venía Impresionante Música 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 Que bajó con toda su fuerza Y no destrozó Esta iglesia La verdad es increíble No queda Nada más Del pueblo He estado en la luna de lava antes He visto Expansos de lava Pero nunca he visto una estructura Que sobrevivir En una erupción como esta Absolutamente frío en tiempo Esta iglesia 76 años Desde que eso pasó Me imagino que esta iglesia Va a sobrevivir hasta el fin del tiempo Teo ¿Qué dices de Michoacán Tu estado, cabrón? Impresionante 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 Listo Y por eso Hay tanta gente acá Normalmente no hay tanta Ni modo Todavía Es increíble Todavía es Impresionante ¿Verdad Teo? Impresionante 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 Mira que tan dura La tengo Bueno, perdón Impresionante Que tan dura la tenemos Por ustedes O sea, la piedra volcánica Que tan dura es Impresionante Impresionante Ok, amiguitos Dado que Es el volcán más joven En el mundo O en las Américas Todavía tengo que confirmar Cuál sea la verdad Pues tenemos que Get a better look Por supuesto Estamos escalando Hasta el cráter This is the final stretch Híjole Está Pesado This is hard It's not the easiest thing In the world to walk through Fine Volcanic rock And sand También como pueden ver Hay nenitos atrás también Así que no es tan tan pesado Peregrinajes Para Semana Santa No, ¿en serio? Está echando humo No, ¿en serio? Oh, sí, sí Está Caliente Hectarias y hectáreas Wiped off the face of the map Borrado de la tierra Planta de destrucción That's a big lava flow That's a big dried lava flow Pero vamos a ver Si podemos ubicar La iglesia enterrada Ahí Ahí Justo ahí ¿Cómo te llamas hermano? Luis Luis, quiero darte la mano Porque te has enterado Una forma de poner a los perros a chambear Toda mi vida llevo preguntándome ¿Cómo es que yo puedo ponerle a mis perros a chambear? Yo ahí chambeando, trabajando duro en el sol Los perros echados mirándome como si fueran los reyes Ah, mira Mira ahí La parte de bebidas saludables Estaba esperando que sacaras una chela Muchas gracias hermano Otro dato super interesante de Michoacán Es que este estado produce aproximadamente 90% de todos los aguacates que produce México Y dado que México produce 45% de los aguacates del mundo Esto quiere decir que este estado solo produce casi 100% de todos los aguacates del mundo Todo esto es aguacate Todo aguacate Todo, todo aguacate Todo, todo aguacate Todo, todo aguacate Que onda banda Hemos llegado a los Chorros de Varal Después de un larguísimo camino de Morelia Que pasamos por el Paricutín Y las ruinas de San Juan Y nos quedamos en la arena, en la moto Y nos caímos Y tardamos mucho tiempo Y decidimos venir acá antes de que se anochezca Los Chorros de Varal es una cascada en esa cañada Atrás Se ven super padre los Chorros Lo interesante para mí es que vienen de un río subterráneo Ahorita vamos a bajar Creo que son como 700, 800 escalones Algo así Vamos a aprovechar la luz que queda de la tarde Para ver que onda con esa cascadita A ver si nos echamos un buen chapuzón también Teo, men Ya sé que no te gusta salir en la cámara Pero te vas a echar un chapuzón Claro que sí 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 Obvio que no manejamos todo el día para venir acá y no meternos en el río ¿verdad? Claro, ahorita nos vamos a meter Aparte estamos bien sucios por todo el polvo de los caminos michoacanos Ya nos urge un buen baño Ya entramos en la jungla 525 526 527 528 529 530 Aquí nos traen Ah, mentira Pero sí, creo que estamos casi allá Cada vez el sonido del agua más fuerte Woo Parece que hemos llegado al fondo Bueno, casi Oh yeah Ahí está No puedo esperar quitarme lo cochino ahí en ese río, ah Y este puente, todo bien, todo tranquilo Pero este puente viejo y jodido ahí abajo No, ni madres Nunca, 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 olvídalo Ya he visto esa escena de Indiana Jones Ya sé cómo va la cosa cuando la gente quiere cruzar en un puente jodido así Hay muchos cocodrilos ahí abajo esperando A mí no me engañan Oh, baby Heating up We getting closer, there's tail Ese cabrón me cae bien Es un aventurero, un loco como yo Pero mira Oh, wow Y de dónde sale? Pues sale del monte Sale From the side of the mountain From the wall of the canyon Un río subterráneo Subterranean river, dude That is dope All right, let's get in this thing Go for it, dude Go for it, dude Estamos en Michoacán, va, está en ti, está en ti, Michoacán, está en ti. Hay un chingo de espacio, mira todo el espacio, atrás de la cascada. Tigritas lo hace todo más dramático. ¡Con chorros de moral! Ese Tello es un loco. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo amaneciste, Teo? Bien. Bueno, medio. Adiós.